Loco, dale, maldita vaina, loco. Mira a Renzo ahí, diablón. Chucky, no te voy a decir más nada, oíste. Yo espero que tú te reportes, Chucky. ¿Qué es lo que es Renzo? ¿Qué es lo que es Retro? Cala a la luz, manito. Aquí cumpliendo con el compañero. Aquí cumpliendo con el compañero. Y a Cora que lo entierran. A Cora lo entierran. A Cora lo entierran. Mira que nada más falta a él, que el otro loco viene en camino allá. Dime. Te falta por tu un poco. Mañana temprano, como a las 10, tiene que frenar hoy. ¿Qué luego qué? Conjuntas y dale pa' acá. Y... Ya, bro, loco. Y Jey, Jey, ¿está por ahí? ¿Tiene que? Jey, está por ahí, Jey. Aquí está, Jey, yo. Aquí está, Jey, yo. Aquí está, Jey, yo. ¿Qué fue? ¿Cómo que no van a estar aquí? Yo me Jey, yo, ahí. Al goldo, al goldo, al Jey, al goldo, hoy. El patrón. Espérate, que está para allá adentro. El goldo. De la ok. Rey, 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 Rey. Pero que tú lo que tienes es frenar para acá y dejar esa pán, para... De esa pán, para que él lo fuera loco contigo. Aquí nomás se pone ese disco con mi bebé. Tú nomás tiene que frenar con un drive. Mira la loca que está el frente tuyo que llegó ahora mismo. No lo puedo. Eh, tranquilo, Gantel, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser? ¿Qué? No es para ni nada de eso, Gantel, ¿qué pasa? Pero yo estoy claro de ti, que fue, pero... Sí, entonces, pa' mí la peja que se va a perder la Loli, ya. De frente. Pero prenda, usted se va a perder la Loli, ya. Pero prenda, usted se va a perder la Loli, ya. ¿Esto está prendido? Está bien, manito, está bien. Pero pónganos claro. Si va a frenar de verdad para esperar y guardarle su... Otro paso. Ya yo lo tumbé. Ya me mete a Yomel, que me está tirando. Ahí, este mamá huevo. Dime eso. Ahí se fue el blanco, el rojo de un negro, acá fue. ¡Esto está prendido la Loli, ya. ¡Roy! 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 ¡Renso! La bola negra del juego.